Buenos días, mi nombre es Christopher Hernández, tengo 24 años de edad, soy recién egresado de la Facultad de Psicología del área organizacional de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mi experiencia y más relevante es en la mayoría de las áreas he estado como practicante de reclutamiento y selección, capacitación, administración del personal y las áreas más importantes y lo que más he tenido más de conocimiento es de capacitación, ya que he estado con procesos de plantillas de más de mil personas, he apoyado lo que es DNC de los empleados, juntas con supervisores, he llevado el programa mensual y anual de capacitación de lo que era la empresa de Metralse, aparte de estar también apoyando lo que era la inducción de cada semana, tanto niveles administrativos y operarios, porque quisiera trabajar con ustedes, porque es una empresa que, pero que he escuchado, se enfoca mucho en la habilidad de la persona y en los conocimientos que tienen y también porque abarcan todas las áreas de recursos humanos y es lo que a muchos como yo que estoy buscando trabajo, nos gustaría aprender y más de una empresa como ustedes que estén ofreciendo ese conocimiento y esa oportunidad. Gracias.